Música Ahí está Ivana, mira Pero está tomando fotos Está tomando fotos Ivana Una que estaba de blusa como blanquita Yo estaba ya a un lado tomándole fotos a la ventaja Yo estoy filmando Que no le ha dado los tambores No, eso no tiene nada Ellos, todo el mundo filma Los chinos han filmado y no dicen nada Quienes son Todas, quien va a ir Como las lleva Como que la llana y el otro lado Yo estoy filmando Es que no se ve nada Dios padre Y como se entran a los apartamentos Ellos no harían de impresionar los apartamentos ¿Si o no? 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 ¿Quién es mi vida? Los policías no harían de impresionar los apartamentos ¿Si o no? ¿Si van con una orden? ¿Si? ¿Lo hacen? ¿Son policías? ¿Las filmanes que filman y todo? ¿Si, claro? ¿Las viejas y todo? ¿Si? Ay Dios padre Amado Las protecciones Ah no, ya no era Ivana ¿Ah? Desde que era Ivana Y no me dice Ivana ¿Si? ¿No? ¿Si? ¿Si? Pobres viejas Dios mío La llevaron a todas La llevaron a todas La llevaron a todas Ya que miraste